¡Pásatelo siempre, Happy! Y ahora, únete a las aventuras de Super Mario en tu Happy Meal. Disfruta de los cumpleaños más divertidos en McDonald's con los nuevos Happy Cumples. ¡Oh, no! ¡Pásatelo siempre, todos en route para el mundo maravilloso de Super Mario! Y también se encuentran Luigi, Yoshi y Todd en tu Happy Meal. Y toda la semana, de frutos o un yaourt en dessert. En este momento, descubre la pequeña nectarina. ¿Tienes querido que pudiera correr con Mario? ¿Qué es el hopper? ¿Y el hopper? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! 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 C'est la course à la bonne humeur dans ton Happy Meal, avec YouHoo et Mario Kart 8. Et toute l'année, des fruits ou un yaourt bio en dessert. En ce moment, découvre l'ananas à croquer. ¡Woohoo! Scopri il mondo di Super Mario nell'Happy Meal. Corri da McDonald's. Adesso avrai ancora più sorprese con il kit di Super Mario & Friends. El divertimento continúa su HappyStudio.com ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya ha! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.